Bienvenidos a su programa Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga, como todas las semanas, ¿verdad? Hablando sobre las energías, sobre el tarot para los signos, los mensajes de los ángeles, astrología, etcétera, etcétera. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden darle like al programa, compartirlo con sus amigos y también con sus enemigos, a ver si aprenden algo en la vida. ¿Qué les puedo decir? Muchachos, hoy tenemos un programa interesante. Y mira lo que me escribieron por ahí. Me dice una chica, que no vamos a nombrar, ¿verdad? Para no haya una evidencia de su problema mental, que está bastante contrariada, que no quiere la realidad que está viviendo. Que no puede seguir en este plan, dice ella. No puedo seguir en esto, es horrible lo que estoy viviendo. Me va mal con la familia, me va mal con Raimundo y todo el mundo, con todo el mundo. La pareja, la familia, los hijos. Y está súper negativa y frustrada. Eso es lo que dice ella. Entonces, ahí la estuve revisando, ¿verdad? Y resulta que está en una etapa de su vida en la que tiene que tomar pausa, en la que tiene que salirse de la emocionalidad, en la que tiene que estudiar lo que hay y pensar, ok, esto que tengo no me gusta, ¿cómo lo voy a cambiar? Porque no vale de nada que yo diga, no me gusta, no quiero, estoy frustrada, andar con rabia por la vida, agarrarlo con todo el mundo, ¿verdad? y después no hacer nada. O sea, ¿para qué? Tienen que concientizar en qué mundo viven, qué parte de sus vidas no le gusta y saber también cuáles son tus virtudes, qué es lo que quisieras hacer, qué es lo que te gusta hacer para hacer un plan. Ella, por lo menos no me dijo que estaba deprimida, pero a las personas que por lo general están así, se deprimen. ¿Y por qué se deprime una persona? Porque no tiene un plan, porque no sabe dónde va a ir. Entonces, mi amiga, mi querida amiga que me escribió, por a quien tengo por aquí, arroba gmail.com. Ustedes me pueden escribir ahí con sus preguntas, por supuesto, yo se las voy a responder, el que no quiera que le nombre, no le nombro, pero, y ella no me dijo nada, pero no la voy a nombrar, porque la pobre no está bien y encima le voy a publicar la amargura. No. Pero esto sirve para muchas personas que me están viendo, que están amargadas, que están frustradas con la realidad que tienen en sus vidas y pueden aprender algo aquí. Después de que identifican lo que no les gusta en su vida, tienen que hacer el plan para cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? La manera de cambiar una circunstancia negativa en la vida es subir la vibración y hay que empezar por meditar. Busquen los videos de YouTube que son para subir la vibración, para limpiar los chakras, los que son para conexión con el planeta, los videos que son de puro sonido, que dicen tanto hertz para arriba, que sirven para armonizar todos los sistemas del cuerpo. Hay infinidad de videos en YouTube con música agradable, con personas que hablan muy lindo, como yo, ¿verdad? Porque yo también tengo unos cuantos videos de relajación para que las personas logren estar armonizadas, y no solo armonizadas con su entorno, sino con el universo. Cuando yo logro armonizarme y vibrar positivo en un nivel alto, no hay coronavirus que me ataque, ¿verdad? No hay problemas que atraiga a mi vida. Al contrario, lo que había se soluciona, solo vibrando positivo, porque somos como antenas, que según cómo vibramos atraemos, ¿ok? Porque estamos todo el tiempo enviando una señal hacia afuera, una vibración que llega a algún lado, y donde llega y tiene la misma vibración que yo tengo, situaciones de ese tipo regresan a mi vida, son las que voy a atraer, son las que voy a vivir. Entonces, yo prefiero vibrar elevado, vibrar en armonía, en paz, en amor incondicional, para poder atraer lo mismo y la abundancia a mi vida. Así que, mi amiga querida, no se me desespere, deje la rabieta que tiene, no se ponga histérica, no se ponga como yo cuando me monto en el carro y empiezo a insultar a todos los que van por el camino, porque se meten, porque no dan paso, porque se atraviesan, lo que sea. Póngase las pilas y haga un plan, y cumpla ese plan día a día, y salga de esa rutina negativa que tiene. Si no salimos de la rutina negativa, no viene nada positivo. Así que, amigos, ahí se los dejo, y estoy a la orden para lo que quieran preguntar, claro, que no sea nada pornográfico, pornografía no voy a responder. Bueno, muchachos, vamos a ver las lunas de la semana. Ok, muchachos, venimos en el día con Luna en Tauro, y vamos a pasar a mitad de la tarde con la Luna en Géminis. Entonces la gente está como más creativa, intensa, vamos a poder cortar el cabello hoy, los que se quieren cortar el pelo, córtenselo hoy, está muy bien, todo perfecto, ¿ok? Vamos a estar con esta Luna en Géminis. Hoy lunes, el martes y el miércoles, ¿ok? Y el miércoles pasamos con la Luna, a ver, a cáncer, y entonces todo lo que es, todo lo que tiene que ver con la comida, dar de comer a los demás. Comunicarse está bien, pero todo lo que tiene que ver con llenar de comida el estómago, pero también la mente de conocimiento. Ok, también se puede lavar, cortar el cabello. Luego vamos a estar con miércoles, jueves y viernes, con la Luna en Cáncer, hasta el sábado. Y, ¿para qué es bueno? Pues para hacer cosas con la familia, para hacer reuniones, comida, por supuesto, ir a restaurantes, hacerse tratamientos corporales, hacerse cosas para la belleza. Así que, chicas, hilas. El sábado la Luna pasa al signo de Leo, y entonces la gente va a estar energética, romántica, y un poco superficial. No se corte el cabello, no se lo pinte, se lo puedes remover si quieres, pero nada de pintarlo, ni cortarlo ese día. Ok, el sábado, ni el domingo. ¿Qué tal? Estas han sido las lunas de la semana. Apórtense bien para que les vaya bien. Muy bien, estamos ya con los mensajes de los ángeles para los astros. Y he abierto aquí la rueda zodiacal, ¿verdad? Y tenemos que parar y en esta semana, los ángeles le dicen que tomen pausa, no reaccionen, no reaccionen, no reaccionen. Cuando yo no reacciono y respiro profundo, yo puedo ver qué es lo que realmente está pasando y dejo fuera la emocionalidad. Entonces no cojo tantas rabias, ¿verdad? Traten de no reaccionar, traten de observar qué es lo que hay, por qué se produjo, cómo me afecta, ¿ok? Para que después hagan un plan y salgan del apuro. Vamos con el signo de Tauro. Y para Tauro, el no te muevas, no te muevas, no vayas, quédate en paz, tranquilo en el mismo sitio, ¿ok? Trata de estar pendiente cómo está tu vehículo. Y si te vas de viaje, ¿verdad? Entonces trata de estar a tiempo, antes de lo que te dijeron en el aeropuerto o de revisar bien las llantas de tu automóvil. Vamos con el signo de Géminis, excelente para Géminis. Los ángeles le dicen esta es una semana especial para Géminis con mucho éxito. Así que pónganse a hacer todo, todo, todo lo que más puedan esta semana porque todo les va a salir bien. Cáncer, los caminos abiertos, le dicen los ángeles, estamos contigo para acompañarte en todo lo que haces de la mejor manera. Armonía universal para cáncer. Seguimos con Leo y a Leo, los leones, los ángeles, les dicen que le pongan atención a la intuición, que eso que perciben lo tomen en cuenta para saber si hacen o no hacen, si ven o no ven, si van o no van. ¿Ok? Siempre los ángeles nos están guardando, pero como tenemos libre albedrío, los ángeles no se meten, no intervienen si estamos escogiendo mal. a menos que les digamos, oye, si estoy escogiendo mal, ayúdenme a salir de esto. Y entonces ellos ayudan. Ok. Estábamos, ahora vamos con Virgo y para Virgo, una semana de mucha actividad. Entonces, los ángeles les recuerdan que al final de la noche, cuando lleguen de la casa, desen un baño con sal para que se quiten ese estrés, para drenar el estrés que tienen. Y luego se acuestan tranquilitos, bañaditos, limpiecitos. ¿Ok? Luego venimos con Libra, para Libra. Todos los comienzos de esta semana, los ángeles les auguran que esos comienzos los están dando con muy buen pie. Todo lo que se trata de comenzar una compañía, un plan, una organización, comenzar con una pareja, comenzar a hacer o proyectar algo, lo que sea que a ustedes se les ocurra que están comenzando, excelente esta semana, van muy bien. Seguimos con los escorpioncitos. Y los escorpioncitos esta semana van a andar metiéndole ese aguijón a todo el mundo por donde puedan. Así que cuídense, ¿verdad? Porque todo lo que le hagamos a nuestro prójimo, no lo estamos haciendo nosotros mismos, porque aunque ustedes no lo crean, todos somos uno. Lo que yo hago a los demás, me lo hago también. No dejen, ¿verdad? Que esa ley que todos saben que funciona perfectamente, que es la del karma o la de acción y reacción, se vuelva en contra de ustedes, queridos. Ahora viene el Sagitario, muy bueno para Sagitario. Los ángeles les dicen que están quitando cualquier estorbo que tengan en el camino, ellos los quitan para ustedes, para que tengan el camino libre, para todo lo que ustedes quieran. Seguimos con Capricornio y Capricornio esta semana muy bien, muy trabajadores, están trabajando por cosas buenas, por cosas que les complacen, por cosas que los ángeles les dicen, todo lo que te da placer, amor, completar, ¿verdad? Porque están en un plan, están en un proyecto, esta semana es excelente para trabajar en eso, ¿ok? Seguimos con Acuario y para Acuaria ustedes van a estar esta semana en el apogeo, manejando todas las aguas, pensando y queriendo mandar a todo el mundo ya saben para dónde, ¿verdad? y por ahí me pasaron una cosa por el WhatsApp que eso me me crispó los nervios cuando me dijeron a ti que te gusta mandar a la base se paltó a los demás y entonces me mandaron el tipo lavándose el paltó, ¿qué tal? Imagínense lo que es. Este, Acuarianos van a estar muy bien esta semana, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, están en lo suyo y los ángeles los acompañan y los protegen toda la semana y por último tenemos a Pisis y a Pisis si lo vemos esta semana como juzgando pero no todo el mundo juzgándose a sí mismo no se juzguen duro desen permiso ya se equivocaron ¿qué más da? no lo pueden cambiar ¿qué tal? y realmente cuando nosotros somos felices es cuando nos perdonamos a nosotros mismos y perdonándonos a nosotros mismos por las estupideces que hacemos en la vida automáticamente perdonamos a los demás porque de alguna manera nosotros dejamos que los demás nos influenciaran negativamente ¿qué les puedo decir? la experiencia se los dice mis amores Dios me los bendiga gracias por estar con nosotros en el mundo de luz denle like al video y compartanlo con amigos y enemigos para que los enemigos aprendan los amigos también los quiero mucho gracias y los veo en la próxima y y y y y y y y